Nuevamente los conductores del sistema integrado de transporte SID son los protagonistas de los accidentes de tránsito en Bogotá. Anoche un bus arrolló a una mujer que pasaba en bicicleta en compañía de su pequeño hijo de tres años. El muchacho dice que la muchacha se sentó y cuando ella se sentó se desgonzó y ahí quedó. Dicen los testigos que la madre al ver que el conductor no frenó al cambio de semáforo y que iba a gran velocidad, lanzó a su hijo al andén para salvarle la vida. Del SID se iba a pasar el semáforo, o sea no alcanzó a frenar y venía muy rápido y embistió a la señora por la parte de allá. Y el niño que ella traía por la mitad de alguna forma lo empujó, se botaría encima y le alcanzó a fracturar la pierna. La mujer falleció en el sitio mientras que el pequeño fue remitido a un hospital. Es una acción como rápida de mujer porque iba con su menor de tres años, en este momento su menor está siendo atendido en un centro hospitalario. El comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, Coronel Manuel Silva, reafirmó la versión de los testigos. Dice que el conductor del bus del SID cometió la fatal imprudencia. El vehículo se pasó en semáforo en rojo y no respetó un actor tan importante que es el ciclista, que es un mensaje para todos los usuarios, que son un actor más de la vida. Los ciclistas y los peatones tenemos que respetarlos, ellos tienen la prelación ante cualquier situación en la vida. La policía continúa capacitando a los conductores del sistema para que no sigan ocurriendo tragedias como esta.